La Raza de Michoacán Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aquelilla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en ramares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturina Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Me sacaron de Girona Porque así les convenía Y ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré el saco Y ya no gasten en ramares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturina Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Y ya no gasten en ramares Y ya no gasten en ramares